hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy me vine a dar la vuelta acá un rato a ser un poquito me hacerme tonto por aquí y pues miren de este primero que nada les voy a pedir una disculpa si el viento está soplando muy fuerte pero pues como sabemos algo que no se puede controlar que no podemos controlar y desafortunadamente que no estoy pues sopla el viento más de lo debido y pues bueno espero les guste este está atardecer que estamos viendo en la cámara ojalá lo logre captar la cámara y si no pues miren ese atardecer ojalá lo logre captar la cámara y pues bueno el día de hoy les voy a presentar una navaja que desde hace ya mucho tiempo que la tengo pero pues no la había no lo había sacado todavía no la había se las había presentado y el día de hoy les voy a presentar presentar una una navaja muy peculiar que pues no se no se ve muy a menudo por aquí y el día de hoy les voy a presentar la victorinox timekeeper alarma alarma verdad como la podemos ver aquí viene en esta cajita con sus instrucciones que no barinita así que aquí la aquí la tenemos la la hermosa timekeeper alarma la de la alarma y déjenme decirles que pues es una navaja de 91 milímetros como todos sabemos con sus cachas en en ruby red de muy muy bonitas que le dan una presentación tan hermosa que yo estoy fascinado con ella así que bueno pues ahí ahí la tenemos es una es una navaja de dos capas que está basada en la en la tinker verdad hola por lo que se ve así que bueno pues desde esta es la timekeeper alarma desde esta es la versión digamos de de más moderna de la timekeeper antigua que como sabemos aquella otra taría un reloj analógico y pues ésta trae un reloj digital así que bueno pues vayamos a ver sus herramientas como sabemos siempre tenemos el abre botellas con su despela cables o aislador de cables en la parte de atrás o abajo el destornillador plano ancho en la punta con 6 milímetros de anchura se quedan los 90 y se va hasta los 180 verdad en seguida de éste tenemos el abre lática de la plata es típico de victorinox con el destornillador plano en la punta de tres milímetros una chulada como sabemos tenemos una hoja muy chula muy pedazo de hoja bárbaro tiene todavía la balleste la cruz de así que está pues todavía ella es de hace de hace años todavía cuando todavía le ponían el estampado este aquí por el otro lado tenemos la típica navaja pequeña para cortes más precisos ahora una llamada acá por la por la pandilla verdad hoja bisturí y pues bueno ahí ahí la tenemos por eso les digo que pues está en ahorita vamos a ver sus herramientas por la parte ahí ya está en esta otra parte tenemos lo que es el destornillador phillips con la punta del número 2 esta no trae el orificio para el alfiler tenemos el mamalón con su ojal para coser un tío que va bárbaro para hacer hoyos y para otras cosas más él y bueno pues por ahí al menos esas son esas son las herramientas de ahí enseguida tenemos lo que es el palillo de dientes el palillo de dientes esta no trae las pinzas guau meses con esta navaja y no me había dado cuenta que esta timekeeper alar no trae pinzas pinzitas verdad que normalmente vienen junto con el agua o sea en estos casos vienen en esta misma caixa de atrás pero en esta no vienen guau eso es algo que no me había dado cuenta seré yo será que así las hicieron bueno yo hasta ahorita que la estoy mirando que es que me estoy dando cuenta tenemos por supuesto la anilla que también es una opción pero guau o sea yo no me había dado cuenta que no traíamos pinzas increíble algo se aprende el día de hoy bueno enseguida como sabemos este este reloj parece que es muy parecido a la voyager y como sabemos ahí tenemos la hora una función en la hora tiene la alarma y el medidor de tiempo dado como quien dice timer verdad así que tiene tres funciones tenemos la hora la alarma y como le digo la el medidor de tiempo el timer así que ahí lo ahí lo tenemos una navaja muy chula que me ha sorprendido también esta vez y que no pensaba que esta timekeeper alarma no trajera eso pero bueno amigos espero les les guste el vídeo y pues bueno espero les les sea de desagrado lo que lo que están viendo como les digo me vine a dar una vuelta y ya que ha estado muy bonito este día este está muy bonito para hacer ya ya invierno pues ha estado muy chulo o sea el casi invierno bueno este vídeo lo estoy grabando en el mes todavía de noviembre para cuando ustedes lo vean pues bueno yo pienso que ya va a ser el invierno o tal vez casi cerca del invierno pero bueno normalmente noviembre ya ya está muy frío y estos días hemos tenido unas temperaturas de los 40 grados fahrenheit por supuesto así que bueno amigos pues como siempre muchas gracias por el apoyo nos vemos para la próxima cuídense hasta luego